Hola, mi nombre es Reina Antonia Serapio y bueno, hoy los invito a visitarme en este nuevo local que acabo de abrir donde no solamente vendo mi joyería, sino también otros productos de otros emprendimientos, otras marcas como por ejemplo entrelazados que podemos ver aquí, libretas, cosas de kawaii el espacio está creado para por ejemplo si gustas regalar algo, vengas aquí y compres a personas emprendedoras y gente de Loma que vende sus productos, vendemos muchas cosas, ropa, bolsas, les mencionaba que libretas, collares hechos a mano joyería, zapatos y se van a ir agregando más cosas, pues espero puedan visitarnos y venir a conocer nuestra nueva tienda ubicados en la calle Querétaro entre el 16 de septiembre y Puebla, casi al lado de Pinole, bueno no al lado, pero más o menos por ahí Se reina, esto segundo ya emprendimiento, tienes ya un éxito con lo que es Michelada, casi con dos años me parece Michelada y ahora abres este emprendimiento en conjunto con otras emprendedores porque de aquí se han derivado pues varias cuestiones como lo que es Santa Mercadita el consejo, obviamente ya es una pregunta que te han dicho ya varios medios pero hay a veces algunos jóvenes que tienen miedo a emprender porque si voy a fracasar o tengo una carrera o por qué voy a emprender, o qué va a decir la gente de mí ¿Qué consejo le dan hacia esos consejos negativos que vienen de la gente que te dice que no puedes para tú? Eres mujer, eres joven, eres profesionista y ya es tu segundo emprendimiento Bueno pues que no tengan miedo, que lo hagan realidad, que todo se puede poco a poco la verdad yo sé que a veces uno piensa no, no se va a vender, no se va a poder hay muchas veces que sí hay que ser realista, por ejemplo no puedes querer ser algo que a lo mejor y sí es muy o sea nada es imposible pero a veces es necesario como pensar bien las cosas platicarlo, pensarlo y si tú lo quieres hacer, hacerlo y que no importa lo que pasa, mi esposo siempre me dice pues es dinero, sí, sí duele ganárselo pero pues no te mueres, no te pasa nada vale la pena intentarlo si lo quieres hacer ¿El mensaje hacia tus padres que siempre han estado apoyando? Sí, la verdad es que sí han sido una cosa muy clave porque pues siempre me han animado a que todo va a salir bien, que todo está bien y pues esas palabras te ayudan a querer hacerlo Gracias Reina